La primera vez que Colombia se fijó en Francisco Vera Manzanares fue a finales de 2019 en una plenaria del Senado, en la que el niño increpó a congresistas por las malogradas políticas medioambientales. Dos años después, el activista de 11 años vuelve a ganar notoriedad por las amenazas de muerte recibidas. La elocuencia de Francisco, cuyo activismo comenzó cuando tenía seis años, lo convirtió en el protagonista de numerosos titulares de prensa en los que su liderazgo fue comparado con el de la joven sueca Greta Thunberg. Cuando uno se conecta con la realidad ambiental, con el ambiente que lo rodea a uno, uno se enamora de ese ambiente. Ahorita está sonando ahí de fondo las aves, los ruedos de los pájaros, que son hermosos. Y yo desde pequeño, desde los dos años, básicamente yo vivo en ese entorno. Francisco nació en Bogotá, pero vive desde los dos años en Villeta, un pueblo a dos horas de la capital, rodeado de gallinas, patos y pájaros. Allí descubrió su amor por la naturaleza y en 2019, con nueve años, fundó con seis amigos de su edad el grupo ecologista Guardianes por la Vida. Iniciamos seis niños, hoy ya somos más de 220 en Colombia y en otras partes del mundo también llevamos otros nodos, otros procesos, otros grupos y estamos trabajando en este momento, porque iniciamos con eso, pero en este momento estamos trabajando 100% por la educación ambiental. El activista está en contra de la crueldad animal, de las corridas de toros, del tráfico de fauna silvestre y del testeo en animales. Con su liderazgo reivindica la voz de los más pequeños, porque a su juicio los niños no son el futuro, sino el presente y les corresponde a ellos, como a cualquier ciudadano, velar por salvar el planeta. Las caminatas que hacía con sus amigos en las que recogían basura y arengaban contra la contaminación en su pueblo, fueron sus primeros pasos en el activismo ambiental. Uno al crecer, al vivir, al desarrollarse, al relacionarse en ese entorno, uno se enamora prácticamente de eso y cuando tú amas algo, si a ese algo le pasa algo, pues tú vas a defenderlo, tú vas a tratar de cuidarlo. Francisco ya sabe cómo enfrentar las críticas, pero sus padres nunca pensaron que por sus ideas recibiría amenazas de muerte. El 15 de enero, un usuario anónimo de Twitter amenazó con asesinarlo, un sordido mensaje que el país y la comunidad internacional rechazó. Aunque ahora está bajo protección especial, su familia cuestiona que todavía no haya ningún responsable o sospechoso identificado por la amenaza que recibió. Agresiones que en Colombia, el país con más líderes ambientales asesinados en 2019, las organizaciones de derechos humanos se toman en serio. A Francisco, quien a raíz de las amenazas recibió una carta de reconocimiento por su liderazgo de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le encantan los cuentos y los textos de Astrofísica. Dice que una de sus grandes inspiraciones es la activista pakistaní Malala Yousafzai y admira profundamente a Stephen Hawking.